La serpiente a Popis ¡Oh, pobrecito! Esto te aliviará. Ya tienes mejor aspecto. Creí que estabas haciendo un show acrobático. Muy graciosa. Vamos, te llevaré de vuelta a la ciudad. Ahora verás. Tendrás que ir un poco más rápido si quieres alcanzarme. Está lleno. Parece que no conseguiré ninguna mesa esta noche. Sé bienvenido. Sí, únete a nosotros. Siempre hay sitio para un extraño. Gracias. Sois muy amables. Me llamo Vaca y he venido a... Me parece tenerte visto. Eres guardián del templo, ¿verdad? Es un trabajo de responsabilidad. Tienes razón. Ese es mi trabajo. En el templo de Matt, diosa de la armonía. Pero los días son muy largos. Sí. Toma. Pruébalo. Lo llaman el néctar del Nilo. Dicen que lo beben los propios dioses. ¿Y si tomas otra? Bueno. Este néctar sabe muy bien. Me gusta, pero es un poco fuerte. No me encuentro bien. Me siento un poco débil. Un poco de aire fresco te sentará bien. Dentro de poco te sentirás mejor. Siéntate aquí. Maestro. Maestro Recep. ¿Es que lo has olvidado? No pronuncies nunca mi nombre o arrojaré tu lengua a los chacales. Apártate. Menos lo habéis hecho tal y como os ordené. Vaca, no vas a oír ninguna otra voz que no sea la mía. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Bien. Vaca. Ahora nos conducirás al sagrado santuario de la diosa Ma. Os conduciré al interior del santuario. Rápido. La barca hacia Irem no espera. Eh, hola, vaca. Todavía no es tu turno. Eh. Bien hecho. Vamos. Tú, espéranos aquí. Vaca, enséñanos el santuario de Matt. Os enseñaré el santuario de Matt. Pero, ¿qué pasará si la diosa se enoja con nosotros? Que acabarás tus días en este santuario. Dale como lo imaginé. Con la estatua de Matt fuera del pedestal, Egipto queda fuera de control. Y el caos acabará con el reinado de Ramsés. ¡Entonces solo yo gobernaré Egipto! Espero que Kadesh no esté nervioso. Ya sabes que a los leones no les gusta bañarse. Si alguien puede con animales que no cooperan, esa es mi hermana. Ya está listo. Ahora está limpio y fresco. Kadesh no parece estar muy agradecido. Es más, diría que tu león está enfadado. Faraón. Majestad. Alguien ha robado la estatua de la diosa Matt del templo. La diosa de la armonía. Oh, eso significa que la estatua de la serpiente Apopis está sola en el templo. Así es, Nefertari, según la leyenda. Si la serpiente Apopis no es contrarrestada por la diosa Matt, el caos reinará. En lugar de la estatua encontramos este extraño objeto. Curioso. Es una antigua forma jeroglífica. Habla de una serie de plagas, de hambre, destrucción y caos. Oh, la serpiente Apopis, el símbolo de la devastación. No puedo arriesgarme a que mi pueblo sufra. Debemos devolver el símbolo de la armonía a su lugar. Presupongo que habréis puesto guardias en todas las salidas de Memphis. Pero los ladrones ya pueden haber escapado. Hay que avisar a todas las patrullas del desierto. ¿Cómo pueden haber robado la estatua de Matt? Los guardias del templo son los de mayor confianza y lealtad a Ramsés. Sí, son leales. Pero basta con un traidor. Hemos puesto a buen recaudo a los dos guardias que había en el templo, Majestad. Uno de ellos estaba inconsciente, el otro parece estar conmocionado, Majestad. ¿Puedo verle? Os lo prometo, princesa. No recuerdo nada. Solo hay una explicación. Fuiste drogado. Vamos, vaca. No eres capaz de recordar absolutamente nada. Yo... No, nada. Lo siento. Quizá podríamos intentar con esto. Debes concentrarte. Recuerda la pasada noche. Bien. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Viste u oíste? Una voz grave. Oí que me decía... que me decía algo. ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Shh. Una barca. El bosque. El bosque de Irem. El bosque de Irem. ¿El bosque de Irem? Eso he dicho. Bueno, es nuestra única pista. ¿A qué estamos esperando? Gracias. Cuando el faraón sepa lo sucedido, seguramente te perdonará. Espero que los nativos sean más amistosos con nosotros que con él. No te preocupes. Nuestro maestro lo ha dispuesto todo. Además, cuando vean lo que hemos traído... Guarda esa espada. No seas imbécil. Somos un blanco fácil. Si hubieran querido darnos, ya lo habrían hecho. Sí. Supongo que es el comité de bienvenida. Traemos al pueblo nubio a Amat, el símbolo de la armonía en todo Egipto. Es la clave del poder del faraón. Mi maestro me manda que os diga que os dará poder. Aquí la tenéis. Misión cumplida. Intentar encontrar la estatua en el bosque de Irem es como buscar una aguja en un pajar. Tenemos que intentarlo. Al menos tenemos una pista. A medianoche, una barca partió de Memphis rumbo a Irem. No es mucho para empezar. Desde luego. Aunque a esta velocidad iríamos más rápido en Hipopótamo. ¡Timonel! ¿Cuánto falta para el bosque de Irem? No mucho. No mucho. Ahora que la estatua de Matt está aquí y no en su pedestal del templo, el caos se extenderá rápidamente por Egipto acabando con el reinado de Ramsés, ¿eh? Si esto que decís es cierto, tengo el lugar perfecto para guardar tan precioso objeto. La cueva más profunda de la criatura más temida que jamás ha existido. ¿A qué puede referirse? ¡Chamán! Ha sido vista una embarcación egipcia que se dirige hacia aquí. ¡Estúpidos! ¡Os han seguido! Honorable chamán, nuestro maestro ya preveyó que ciertos entrometidos intentarían llegar hasta aquí, por eso se aseguró de que no lo consiguieran. El maestro no quiere que la estatua vuelva a poder de los egipcios. ¡No me fío! ¡Enviad guerreros por si acaso! Lo que no entiendo es cómo los nubios se atrevieron a entrar en Menfis para robar la estatua. Sobre todo considerando el riesgo. ¡Neteb, cuidado! ¡Toma! ¿Esto es para mí? Eres muy amable. ¡No! ¿Podrías echarme una mano aquí abajo? ¡Enseguida! Adelante, saltemos. ¿Estás bromeando? Confía en Menfis, sé lo que me hago. ¡Vamos, saltaremos en cuanto cuente tres! ¡Uno, dos, tres! Debes procurar no perder el equilibrio. ¡Los pies! ¡Conseguido! Será mejor dejarles que se vayan. ¡Lástima! Ahora que estaba empezando a gustarme su compañía. ¡Mira! Espera. No tiene buen aspecto. ¡Neteb, ten mucho cuidado! Dame algunas de esas hojas. Mirenpa, la madre del cachorro está inconsciente y no puede protegerlo. Tendremos que llevarlo con nosotros. Aquí sin protección no viviría demasiado. ¿Intentas decirme algo? Solo una cosa, majestad. Vámonos de aquí. Cuidaré muy bien a tu cachorro. Lo prometo. Lo prometo. ¿Mirenpa? ¿Dónde estás? ¡Mirenpa! 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 Vaya, este lugar es muy desagradable. Bueno, pequeño, tengo que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Dónde pueden estar? ¿Nadie les ha visto desde que hablaron con el guardia en la prisión? Nuestros mejores hombres están buscándoles. No te preocupes, ya conoces a Neteb y a Mirenpa. No creo que hagan ninguna tontería. Nubes de caos. Sí, son un mal augurio. ¡Qué nuevas me traes, Edne! Todavía no hay ningún rastro de la estatua, majestad. Pero dos jóvenes que se ajustan a la descripción de Neteb y Mirenpa han embarcado rumbo al bosque de Irem. Los pescadores del río los vieron. Prepárate para enviar inmediatamente tropas a Nubia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Terribles púves del caos! ¡Es un mal augurio! Te gusta que te lleven, ¿eh? Espero que esta corriente nos conduzca a algún sitio. ¡Oh, Matt! ¡Diosa de la armonía! Me temo que no estemos solos. Ahora que estás aquí en suelo nubio, ¡oh, diosa! ¡Usa todos tus poderes! ¡Ayuda a Nubia a triunfar sobre Egipto! ¡Ayuda a tu gente! Ahora veréis como ningún egipcio se atreverá a reclamar la estatua de la diosa Matt. Lo único que veo es agua. Espera un poco. La criatura aparecerá enseguida. Hoy tenemos una comida muy especial para la criatura. Tengo que intentar ayudarle. Bien, bien, joven egipcio. ¿De verdad crees que Matt va a ayudarte? Seguramente no. ¡Deteneos! Vuestra acción me ha ofendido profundamente. ¿Matt habla? Os equivocáis si esperáis escapar a mi ira. Ya decidiré cómo debo castigaros por profanar mi estatua. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos han engañado! ¡Atrás! Es una lástima que, siendo tan jóvenes, vayan a morir. ¡Qué pena! ¿Sabes? Creo que empieza a gustarme este pequeñín. Yo la cogeré. Tú encárgate de él. ¡Que no coja la estatua! ¡Atrás! ¡No! ¡Atrás! ¡Es hora de despedirse! ¡No van a salirse con la suya! Lamento no quedarme a la fiesta, pero tenemos que irnos. No temas, pequeñín. Saldremos de esta. Creo que este pequeño héroe te pertenece. Una reunión interesante, pero ahora tenemos que devolver a esta dama al lugar que le corresponde. ¿No te parece? Tienes razón. Vamos. ¡Estamos aquí! ¡Mirad, allí! Espero que no sea demasiado tarde. Eso sería una desgracia. Gracias, princesa. De nada. ¡Mirad! 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 La armonía ha sido restablecida en Egipto gracias a vosotros. Me gustaría saber quién hay detrás de este terrible crimen. Quizá nunca lo sepamos, Edne. Quizá nunca lo sepamos. Neta. ¿No sería mejor decirle al faraón quién está detrás de todo? No podemos hacerlo, Merempa. Ya sé. No hay pruebas. Quizá la próxima vez. Sí, la próxima vez.